El Papa Francisco calificó de terrible e inaceptable por la pérdida de las vidas, de vidas inocentes en esta escalada de violencia entre Israel y los palestinos. Alertó que este nuevo ciclo de conflicto puede recrudecerse. El pontífice aseguró que el aumento del odio y la violencia es una grave herida a la fraternidad y a la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Numerosas personas han quedado heridas y muchos inocentes están muertos. Entre ellos también hay niños. Y esto es terrible, es inaceptable. Pregamos por las vidas, en particular para los niños.